En un principio la muestra surge por debilidades que teníamos en el espacio de lengua, la lengua y la producción, entonces comenzó con un grado que hizo la muestra que se llamaba Ollovia Puertas Abiertas y ya en el 2000 se trasladó a un proyecto institucional. Entonces trabajamos como eje central la lectura y la producción, cada vez vamos ayornándonos a los tiempos y bueno, surge desde la biblioteca de la escuela, desde los bibliotecarios, Graciela Huantay y Jorge Gavilán, la propuesta de hacer una invitación a un autor, que les estuvo comentando a ustedes, toda su bibliografía y bueno, seleccionaron la literatura de acuerdo a los intereses y las edades de los chicos de la escuela y bueno, los maestros hicieron los proyectos, así que estamos en las actividades previas, la muestra es el día viernes, en la mañana de 9 a 12 va a haber talleres donde están invitadas toda la comunidad y las escuelas que quieran participar y en la tarde de 14 a 16.30 están, digamos, el evento artístico, se presentan numeritos, desfiles de los personajes, todo de acuerdo a lo trabajado con la bibliografía de Hugo. Y sobre todo, bueno, la importancia de esta propuesta de poder acercar al escritor, ahora a los chicos, que la verdad que bueno, ha sido desde ayer, están muy movilizados con la visita que tenemos en la escuela.